Bueno chicos, ahí en el link que les mandé vamos a poder entrar al juego que vamos a jugar esta semana que se llama Cada Oveja con su Pareja ¿Se acuerdan que como les contó Eugé la semana pasada acá se corta? Entonces tenemos que ir a estos tres puntitos tocarlos y seleccionar sitio de escritorio tocar ahí ahí se va a achicar y lo van a poder ver completo por otro lado lo que tenemos que hacer es bajar la pestaña y poner activar la rotación así al girar el celu se va a ver completo muy importante para poder jugar es de acá del costado esta parte negra es la que nos va a permitir subir y bajar la página para poder hacer clic para empezar en ese botón Cada Oveja con su Pareja Fíjate, aunque las personas tengamos caras muy diferentes todas las emociones se expresan de forma parecida Acá lo que va a empezar es el juego que nos va a explicar que tenemos que asociar caras a distintas emociones nos van a poner una cara en el centro y tenemos que asociar otra igual o parecida acá es importante que toquemos la flechita para poder continuar Fíjate bien en la cara del centro luego mira bien la cara del centro y coloca de abajo la que tenga la misma emoción ahí vemos esta cara que está con una sonrisa es decir que está feliz y tenemos que buscar cuál de todas estas también está feliz por ejemplo yo pienso que es esta del señor con lentes y la llevo con el dedo al centro Muy bien, ambas caras expresan alegría Genial Busca la emoción que hace pareja con la del centro Ahí está el señor sonriente que escuchamos recién que era de la alegría y tenemos que buscar a alguien que también esté alegre por ejemplo si yo pienso que es ese señor lo llevo No, mira mejor Si pienso que es el nene Inténtalo de nuevo A ver esta chica Muy bien Ambas caras expresan alegría Bueno y así tenemos que seguir buscando las distintas caras pasando con esta flechita Hay mucho juego o sea hay muchas actividades iguales a esta y con distintas emociones Alegría, tristeza, enojo que lo va a llamar enfado y sorpresa y otras más Así que bueno espero que les guste que lo puedan jugar y después nos cuenten cómo les fue Les mando un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!